Hola amigos de Mi Class Music, el día de hoy nuevamente en Movistar Arena en el Festival San Juan que es obviamente imperdible, está nuestro querido amigo Lion, la voz que va una tras otra en este gran escenario Hasta que nadie se había alcanzado Bueno, ¿han pensado en ser cantante? ¡Ah, no! Podría ser, lo chequeo, ¿cierto? Ayagimaki, papi, ayagimaki es lo mejor que me gusta ¿Qué es lo que más te gusta de él? El perreo, el perreo sucio ¡Ah, no! ¿Qué es lo que más te gusta de él? Lo vamos a tener aquí en Chile Y Lion, la voz Va a ser El anfitrión Y yo sé que ustedes saben de esa música Y se logran real Próximamente en Chile ¡Qué maldito! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! Y no puedo así Tener que perderte Aceptar olvidarme Hoy les veo también Miren con qué nos encontramos Con el Felipe Uno de los organizadores De este tremendo evento El día de hoy ¿Cómo están? Bien, súper bien Súper contento Con la respuesta de la gente Súper feliz ¿Y cuáles son las expectativas Del día de hoy? Que lo pasen bien Que la idea principal de esto Es que la gente salga un poco De los problemas cotidianos Que tenemos todos Y que vengan a disfrutar Por el perreo del bueno Perreo del bueno Es la mezcla Porque de la vieja escuela Sí, no Y que perreemos hasta el suelo Y que no hay Que sea una noche tranquila Para todos Pero ¿Cómo sería perrear hasta el suelo? A ver, muéstranos Hay que descubrirme música ¡Puta! Grillo, canta ¡Puta, grillo, grillo, grillo! Hay que menos a ver el día de hoy 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 Se quedó más parada Tengo el corazón Y al sentimiento Y cuéntame, ¿cómo nace este? Del Festival San Juan Nace de la necesidad De cuando fue el tema De Daddy Yankee Que mucha gente decía Pucha De los mayores Los menores de 30 No deberían ir Y entonces ahí Identificamos Un vacío Entonces dijimos Chuta La gente está queriendo también El perreo antiguo Que es clásico Y de ahí nace esta idea Y se concretó Y hoy día podemos ver Que estamos llenos totalmente Y felices Bueno, aquí estamos comenzando Ya estamos dentro Del Movistar Arena Que me vengo a encontrar Con el Marciano ¿Cómo está ahí? Bien, bien Aquí estamos, aquí estamos activos ¿Y a quién viniste a ver? Yo voy a ver a todos los artistas Con la mayoría Han hablado de mí Se han hablado de mí Espero conocerlos Y conversar con ellos ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? No, 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 no ¿Cómo estáis? Bien, pues tú como estáis Tanto tiempo ¿Qué es lo que más te gusta? ¿O te gustaría hacer un feed con alguien de acá? Es que se viene el feed con uno de los que está cantando, pero... ¿Con quién, con quién? No, sería Fome... No, pero acá te lo conté, pero yo no lo subo. No, yo no lo voy a decir. ¿Pero con uno de los que está cantando viene alguien? Sí, sí. ¿Y me podés cantar algo cortito? No, no hay nada grabado, pero ahora voy a conocerlo y tengo viajes pendientes afuera. Oh, qué bacán, qué rico. ¿Y cómo ha estado tu ánimo arriba, con ganas de hacer música? Sí, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Y has pensado cambiar un poquito la letra de tus canciones o no? Es que no, porque yo gasto lo que vivo nomás y haciendo las cosas bien o mal, la han hablado igual de mí, así que voy a seguir haciendo lo que quieran. ¡Sí! ¡Qué bacano interior y haciendo lo que vivo nomás y haciendo lo que vivo! ¡Moltvenido, áurelio! ¡Suscríbete! 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 A ver si la misma dice que lo pienso, pero siempre... A ver si la misma dice que lo pienso, pero siempre...